como estamos gentes y bienvenidos una vez más a mi canal soy Haseo MB creador de contenido del juego de Feito Goran Oda el juego de celular y estamos en la tanda de vídeos del evento de Halloween así que el vídeo que sigue analizar es el personaje gratuito del evento llamado Nine Tattoo Dragon eriza otra Elizabeth para los fanáticos de las Elizabeth y bueno otro horror para aquellos que pues no nos gusta tanto las Elizabeth pero vamos a analizar el personaje el día de hoy vamos a ver qué tan buena es y pues vamos a ver en qué nodo se utiliza y cuánto de buenas está qué tan buena es jugablemente a eso me refería así que vamos a analizar primero su arte su arte es bastante curioso es prácticamente un feto como le decían en la Elizabeth feto trata de ser kawaii relacionado con los dragones y está no tengo nada más que decir y el final art también trata de ser kawaii pues el arte está normal la verdad no me gusta mucho ni me disgusta no les tengo ningún apego a la verdad las Elizabeth especialmente a esta muy poco pero vamos a ver lo demás que tiene el personaje es clase pretender y ya desde esa parte pues si te puede llamar la atención ya que no tenemos muchos pretenders en el juego especialmente este sería el primer pretender gratis que nos estarían dando como personaje gratuito lamentablemente todo es y de los mejores personajes pretender y los de mejores personajes 4 estrellas que vamos a tener pero vamos a seguir analizando el personaje tiene dos cartas quick una carta arts y dos cartas master no se descarta por un tipo cuatro golpes por quick tres golpes por art y tres golpes por bar y sus habilidades son bastante curiosa la primera habilidad se llama war crime o un día el rango y ex que lo que hace es incrementar el ataque de la pari en tres turnos y incrementar los efectos dependiendo de los aliados que tengas en el campo si tienes aliados lawful va a incrementar lo que sería el daño crítico en 20 por ciento si tienes este daño neutrales si tienes aliados neutrales va a incrementar el double fantas en tres turnos en 20 por ciento y si tienes aliados caóticos va a incrementar su regeneración de tres turnos por lo cual es un personaje bastante aleatorio y adicionalmente a eso va a tener un bufo que se llama mod lia a toda la par y excepto a ella misma por tres turnos y va a incrementar su absorción de estrellas en 500 por ciento con lado de 6 una habilidad bastante rara porque tiene un montón de efectos por aquí y por allá pero la verdad y uno es sólido más allá del ataque y el efecto que va a servir para después el trade la verdad que es una habilidad bastante desbalanceada en el sentido de que tengo un poquito de acá y de por allá pero no se decide la segunda habilidad se llama enormus banquete bondia y ex que lo que hace es cargar el char de un aliado el 20 por ciento e incrementar lo que sería el máximo hp de los aliados que tengan el trade de podía que es justamente el trade que tenía la habilidad 1 por lo cual la habilidad 2 se juega inmediatamente después de la 1 por tres turnos aumenta en 2000 de hp y tiene un demérito que tiene 500 por ciento de chance de reducir la resistencia a los aliados del bot de lia de 20 por ciento por tres turnos con este 20 por ciento y más o menos dándole a un aliado ese 20 por ciento adicional que lo puede tener es un condado de 6 otra habilidad extraña ya que no se sienta como un char como tal el de mérito estaba un poquito de más el hp si está bastante bien pero no se solidifica con otras habilidades y la tercera habilidad incrementa el quick el master persona en tres turnos en 30 por ciento e incrementa el daño crítico el 30 por ciento de tres turnos todo esto con la 6 de mini estarse por lo cual son un montón de habilidades una más independiente que la otra con cada uno de sus efectos un montón de efectos de por aquí por allá agrupados por lo cual no se no se llega a consolidar muy bien funciona más como una suerte de personajes support para compar a otros aliados dependiendo pues de si la necesitas el equipo más que todo para eso de ahí es bastante desbalanceada en el sentido se le quiere llevar como atacante o para peo especialmente para farmeo las pasivas hay poquín tiene poco independencia que más incrementa el daño crítico de 9 por ciento y su habilidad territorio creación mod lian incrementa las performance 6 por ciento incrementa su regeneración en 6 por ciento las ap de skill obviamente iríamos con el mal aloudi es solamente llegaría a 40 por ciento por lo cual ese 10 por ciento te podría estar molestando bastante y tiene antias así como tercera ap de skill de 30 por ciento su nombre faltas que se llama el giron elisa chat shooting star es un noble faltas a oe que golpea nueve veces y hace daño a todos los enemigos y reduce la defensa en 10 por ciento por tres turnos de los enemigos en 500 por ciento obviamente lo vamos a tener porque es gratuito y su overchar incrementa la regeneración de estrellas en un turno e incrementa el daño del double faltas en un turno esto se activa primero 50 por ciento de regeneración y 10 por ciento de daño por lo cual ese sería el personaje de la erisa betto es un personaje como ya lo he comentado cuando llegó japonés que vamos a ver su profile cuando llegó al servidor japonés también tuvimos muchísimos problemas porque no es un personaje que se utilice para farmeo es más es uno de los personajes más complicados para llevar en farming está categorizado en rango b por lo cual no es ni muy buena ni muy mala pero tiene ese rango justamente porque sus habilidades y su portean a otros aliados otros personajes y en algunas algunas situaciones bastante específicas te van a servir especialmente para poder este ayudarte en algunas chales pero más allá de eso la verdad que la dragona elisabeth no brilla y va a quedar bastante relegada en el posito de los personajes gratuitos pero hey es gratuita yo creo que eso sería lo más importante debajo de los comentarios dime qué opinas acerca de este personaje no le voy a hacer gameplay porque como digo el gameplay con este personaje es sumamente complicado especialmente para mostrar un farmeo normal súper complicadísimo por lo cual es mejor llevarla como support para poder soportear en algunas batallas en ciertas situaciones y ya está soy jacea mb y nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós adiós